Hola a todos, mi nombre es Joss, hoy día vamos a hacer esta linda taza alfiletero y miren, es muy práctica para poner nuestros alfileres y los materiales que vamos a utilizar para realizar esta taza son hilo de algodón, color rosado para todo lo que es el cuerpito de la taza y la asa de color negro para bordar las pestañas, las cejas y la boca un rosado un poco más fuerte para lo que es el rubor y color beige para la parte de arriba de la taza y esos son todos los materiales, así que empecemos vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, yo lo hago así acá cruzo, ingreso el crochet, jalo el hilo y aquí hago una cadena ahora vamos a hacer 6 puntos bajos adentro del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5 y 6 jalamos para cerrar el anillo mágico ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto que quiere decir que vamos a hacer en total de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos entonces aumento quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo punto entonces hacemos 1, otro más en el mismo punto acá van 2, en el siguiente también vamos a hacer 2 entonces 3 y 4 y así vamos a seguir haciendo aumentos hasta terminar la vuelta y al final vamos a tener 12 puntos bajos ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de 1 punto bajo y un aumento ahora el primer punto yo les recomiendo que siempre lo marquen para que no se pierdan en sus vueltas más si recién están empezando a tejer entonces seguimos haciendo un punto bajo y un aumento vamos a hacer la misma serie hasta terminar la vuelta y al final nos van a quedar 18 puntos bajos ahora vamos a empezar a hacer la vuelta número 4 vamos a empezar con 2 puntos bajos hacemos 1, 2, marcamos nuestro primer punto y seguimos con un aumento seguimos haciendo 1, 2 puntos y un aumento así vamos a ir tejiendo la misma serie toda la vuelta hasta terminar a llegar acá y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos continuamos con la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos 1, 2, 3 y un aumento recuerden marcar el primer punto y seguimos la misma serie haciendo 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento esa va a ser la serie hasta terminar la vuelta y al final nos van a quedar 30 puntos bajos ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento entonces empezamos haciendo 1, 2, hay que marcar siempre el primer punto 1, 2, 3, 3, 4 y un aumento seguimos tejiendo igual 4 puntos bajos y un aumento así va a ser la serie hasta terminar la vuelta y al final nos van a quedar 36 puntos bajos ahora seguimos con la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento empezamos igual haciendo 1, 2, hay que marcar el primer punto 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento así vamos a ir tejiendo igual 5 puntos bajos y un aumento 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la serie y al final nos van a quedar 42 puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta número 8 esta va a ser la última vuelta que vamos a hacer aumentos entonces vamos a hacer en esta vuelta 6 puntos bajos y un aumento esa va a ser nuestra serie hasta terminar la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos entonces acá yo ya voy 4, 5, 6, 7, perdón 6, hasta 6 y acá hacemos el aumento igual seguimos haciendo 6 puntos bajos y un aumento volvemos cuando terminemos aquí miren acá ya terminé la vuelta ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer solamente 48 puntos bajos o sea un punto en cada punto pero por la hebra de atrás miren estas dos por la hebra de acá vamos a ir tejiendo un punto en cada punto entonces comenzamos 1, 2, marcamos nuestro primer punto así vamos a seguir tejiendo hasta terminar la vuelta miren ahora nos toca hacer la vuelta número 10 ahora vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto pero vamos a tejer normal agarrando las dos hebras como siempre y igual vamos a hacer 48 puntos bajos recuerden siempre marcar el primer punto ahora desde esta vuelta que estamos tejiendo que es la número 10 hasta la vuelta número 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tener en cada vuelta 48 puntos bajos entonces seguimos tejiendo y nos vemos en la vuelta número 20 miren acá yo ya llegué a la vuelta número 20 y así se ve recuerdan la hebra que dejamos aquí en la vuelta número 9 para que se vea como la parte de abajo de la tacita entonces en esta vuelta número 20 antes de tejer el último punto lo que vamos a hacer es solamente vamos a pasar una vez la lazada y vamos a cambiar al color beige con este color vamos a cerrar el punto lo pasamos así y amarramos aquí lo amarramos con el rosado y vamos a cortar ahora el color rosado porque vamos a empezar a tejer con el beige ahora en la vuelta 21 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución entonces esa va a ser la serie empezamos haciendo pero estos 6 puntos bajos los vamos a tejer igual por la hebra de atrás entonces empezamos haciendo 1 recuerden por la hebra de atrás 2 3 4 5 y 6 ahora las disminuciones como solo estamos agarrando la hebra de atrás se acuerdan cuando agarramos las dos hebras de adelante para hacer una disminución ahora va a ser difícil agarrarlas entonces también tenemos la opción de hacer así la disminución agarramos uno así la siguiente y pasamos una lazada y ahí hicimos una disminución entonces seguimos haciendo los 6 puntos bajos y la disminución así vamos a tejer toda la vuelta hasta llegar acá y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos miren ya terminé la vuelta número 21 ahora vamos a tejer la vuelta número 22 y ya vamos a tejer normal agarrando las dos hebras y vamos a hacer 5 puntos bajos 2 3 vamos a marcar el primer punto acá 4 y 5 y una disminución esa va a ser nuestra serie esa va a ser nuestra serie de 5 puntos bajos y una disminución vamos a tejer hasta terminar la vuelta y al final nos van a quedar 36 puntos bajos miren antes de seguir tejiendo porque esta parte ya se está cerrando vamos a colocarle los ojos de seguridad entonces yo le he colocado aquí uno y separado por 6 puntos 1 2 3 4 5 6 y coloque el otro le ponemos los broches que van acá atrás y ahora lo que vamos a hacer es bordarle lo que son las cejas así como este de aquí las cejas las pestañas y la boca entonces vamos a comenzar primero haciendo las cejas miren lo que vamos a hacer es entrar por acá por la mitad del ojo a ver por aquí dejamos un poquito de hebra para después amarrarlo por atrás y más o menos contando 1 o 2 puntos vamos a subir como en diagonal aquí porque ahí arriba le voy a hacer la otra pestaña ahí le hicimos una y miren ahí le vamos a hacer la otra entramos igual por aquí y le hacemos así las pestañas de igual forma le vamos a hacer para este lado miren ya le hice de este lado también ahora le vamos a hacer la ceja una línea más arriba que el ojo entonces vamos a entrar por aquí por acá y dos líneas más arriba del ojo justo donde empiece el ojo vamos a salir por acá miren ven ahí le quedó una ceja ahora entramos por acá para hacer la otra igual una línea más arriba a ver lo que hemos dejado tres uno dos tres vamos a ver por aquí como se ve si más o menos así la boquita la vamos a hacer dos líneas más abajo del ojo entonces entramos por acá salimos por en medio y de ahí y entramos por en medio de acá y así nos quedó la boquita ahí está así nos queda la carita ahora le vamos a bordar el rubor que tienen los cachetitos miren ahora los cachetitos agarramos el color rosado más fuerte y vamos a bordar más o menos como este una línea bajo del ojo entonces por aquí más o menos dejamos una hebra pequeña para de ahí hacer el nudo y perderlo por atrás entonces vamos a pasar una vez dos veces y nos vamos hasta el lado de aquí miren queda así ahora son uno o dos puntos que estamos agarrando pasamos igual una vez y dos veces y vamos a salir por acá atrás por eso yo prefiero siempre bordar la carita las cejas y todo lo que lleve antes de cerrar el amigurumi entonces nos va a quedar así miren que linda qué linda queda su carita ahora hay que hacer un nudo y cortamos esta hebra ahora sí seguimos con la vuelta número 23 nos toca hacer la serie de cuatro puntos bajos uno dos tres cuatro y una disminución así vamos a ir haciendo cuatro puntos bajos una disminución cuatro puntos bajos una disminución hasta terminar la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar treinta puntos bajos ahora en la vuelta veinticuatro vamos a hacer la serie de tres puntos bajos ahora en la vuelta veinticuatro vamos a hacer la serie de tres puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta nos van a quedar veinticuatro puntos bajos ahora en la vuelta veinticinco vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta nos van a quedar dieciocho puntos bajos entonces hacemos 1, 2 y una disminución así seguimos tejiendo hasta terminar la vuelta miren antes de seguir yo ya he rellenado porque ya se está cerrando más el agujero y después no vamos a poder rellenar bien miren en la vuelta 26 vamos a tejer la serie de un punto bajo y una disminución esa va a ser la serie hasta terminar la vuelta y al final nos van a quedar 12 puntos bajos ahora en la vuelta 27 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas para poder cerrar entonces hacemos así una disminución seguimos haciendo la segunda así hasta tener 6 disminuciones ya hice mis 6 disminuciones en el siguiente punto hago un punto deslizado una cadena y dejo una hebra no tan larga porque es para cerrar la vuelta y cortamos acá jalamos enhebramos la aguja lanera y en los 6 puntos que nos han quedado vamos a agarrar la hebra de adelante de cada punto entonces agarramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 recuerden antes de jalar acá porque acá vamos a jalar para cerrar asegúrense bien de que esté bien relleno para que ya puedan cerrar lo que es la cabecita entonces ahora vamos a jalar bien hasta que se cierre entramos por aquí para hacer un nudo jalamos así por dentro vamos a hacer acá un nudo y vamos a perder esa hebra por adentro por acá jalamos y cortamos recuerdan la hebra que dejamos aquí en esa hebra vamos a tejer así como esta todo este borde para que quede así de lindo entonces como empezamos por acá por la parte de atrás agarramos la hebra agarramos el hilo de color rosado ingresamos hacemos una cadena y en el mismo punto empezamos a tejer ahí un punto bajo y en cada punto vamos a tejer un punto bajo o sea en total vamos a tejer en toda la vuelta los 48 puntos bajos entonces vamos tejiendo hasta terminar acá de nuevo miren acá ya terminé de hacer toda la vuelta entonces vamos a cerrarlo con el último punto jalamos hacemos una lazada y dejamos un poco de hebra para perder la hebra por dentro para que no se vea entonces ponemos la aguja igual lo podemos ingresar por cualquier punto de aquí y la podemos ir perdiendo por adentro del cuerpo de ahí cortamos y ya queda listo miren como va quedando de linda nuestra tacita ya solamente le falta el asa ahora vamos a comenzar a hacer el asa miren con el hilo rosado vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos entonces tejemos los 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 jalamos ahora vamos a tejer desde la vuelta 2 que es la que sigue hasta la vuelta 21 vamos a tejer un punto en cada punto que quiere decir que vamos a tejer 8 puntos bajos en cada vuelta ya entonces así miren 1 2 así hasta 8 en cada vuelta tejemos 8 y llegamos hasta la 21 y ahí nos volvemos a ver miren así se ve hasta la vuelta 21 ha quedado así ahora vamos a cerrarlo acá en el siguiente punto hacemos un punto deslizado una cadena y dejamos ahora sí una hebra larga porque vamos a coserlo a la tacita vamos a jalar acá y enhebramos la aguja lanera vamos a agarrar solamente las hebras de adelante las 8 hebras para cerrarlo al igual como cerramos la tacita 7 y 8 ahora vamos a jalar acá para cerrar y lo que vamos a hacer es coser esto lo vamos a aplanar vamos a coser la parte de acá aquí al comienzo de la tacita y la parte de acá miren así como dobladito lo vamos a coser así lo cosemos y de ahí regresamos miren ya cosí acá la laza en la parte de aquí y aquí también así volteada como les enseñé para que se vea más bonita y al final nos queda así miren que linda queda aquí le podemos poner los alfileres y es muy práctico para nosotras que utilizamos alfileres inclusive también como regalo para las personas que de repente tejen también los que confeccionan ropa todas las personas que utilizamos alfileres o agujas se nos va a ser muy práctico y miren que lindo queda ahí ponemos nuestros alfileres y al final quedó así de linda entonces eso es todo por el video de hoy espero de verdad que les haya gustado mucho si es así le den una manito arriba también se suscriban al canal para que les llegue las notificaciones cada vez que subo un video y compártanlo con otras personas que les puede gustar también hacer esto eso es todo espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente video adiós adiós